Esta casa no tiene nada que ver con lo que era antes. Con Pablo la hemos arreglado harto y de a poco va tomando forma. ¿Y hace cuánto tiempo vivían acá? Como tres años más o menos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y actualmente? ¿Cuál es su estado de hecho? Casado, vivía con su esposa, conviviente con pareja de distinto sexo, conviviente con pareja del mismo sexo... Conviviente con... Somos amigos. No niegues a quien amas. El censo es privado y confidencial. Reconocer que vives con alguien del mismo sexo es tener más derechos para ti y tu pareja. Responde con la verdad en el Censo 2012. Es un mensaje de móvil.